Porque usted ya creo que otra vez que estuvo se la hice y se la vuelvo a repetir, pues alguna persona no verá el programa y es necesario decirlo. ¿Es obligación y beneficia el orinar la anestesia? Bueno, pues eso es algo que es difícil de explicar y que lo podemos explicar muchas veces y la gente seguirá opinando que eso va, yo creo que como dicen, por parroquias. Hay quien opina que la tienen que vomitar, hay quien opina que la tienen que orinar y realmente la anestesia ni hace falta vomitarla ni hace falta orinarla. La anestesia, como cualquier otro fármaco, como el que se toma un paracetamol o se toma un antibiótico, pues lo elimina nuestro propio organismo, pues a nivel renal, en este caso sí, que puede salir junto con la orina, pero ya el fármaco ya ha eliminado o a nivel del hígado o incluso lo metaboliza nuestro propio organismo. Pero algo que, por ejemplo, se introduce en la vena, que la anestesia suele ser endovenosa, no va después al estómago y no sale después, lo que hemos inyectado no sale después con el vómito. Y la anestesia que usamos normalmente para el mantenimiento de una anestesia general, que suelen ser gases, evidentemente el gas se respira, pero tampoco va al estómago. Entonces, lo que puede provocar esto del vómito es que los fármacos que usamos para dar analgesia, para el después de la cirugía y el durante, suelen ser morfinas, derivados de la morfina, que eso sí que da náuseas y da bastantes náuseas. Entonces, según el tipo de cirugía, hay cirugías que dan unas náuseas que otras, pues sí que a veces hay ese disconfort y esa sensación de querer vomitar. Y claro, evidentemente uno cuando tiene esa sensación de náusea y consigue vomitar, a veces se queda como más relajado y da la sensación de que ha vomitado la anestesia, pero la anestesia no se vomita. Al igual que el orinar, el orinar con algún tipo de intervención quirúrgica y con algunos fármacos que usamos en la anestesia, a veces cuesta recuperar lo que es la capacidad de la misión y esa sensación de conseguir orinar, sobre todo con la anestesia de cintura para abajo, en la anestesia regional. Entonces, eso lo que da la sensación es que no consigo orinar, no consigo orinar, no consigo eliminar la anestesia. O sea, no, uno cuando al final consigue orinar es porque realmente el efecto de la anestesia ha pasado totalmente y da esa sensación de que, bueno, ya la he orinado, ya estoy limpio de anestesias. Pues tampoco es así. Ni se orina ni se vomita. Bueno, pues esas son dos etiquetas que funcionaban siempre por ahí y que, vamos, creo que un porcentaje muy grande aún sigue existiendo respecto a estos dos temas. ¿Qué aspectos relevantes, debo de decir, del médico y el anestesista? ¿Qué aspectos relevantes tienen entre ambos? ¿Qué es lo que más les importa un momento al anestesista y al médico a la hora de una intervención quirúrgica? Bueno, pues lo que al anestesista más le interesa es saber qué patologías tiene el paciente, porque evidentemente cada patología va a delimitar, digamos, el uso de algunos fármacos que nosotros tenemos o la complicación que vamos a tener para controlar la fisiología del paciente. La fisiología del paciente lo que hace la anestesia es que el paciente esté con las mismas condiciones basales, digamos, normales, que si estuviera el paciente tranquilamente en casa, pero durante una cirugía. Entonces, evidentemente, luego depende del grado de cirugía, si la cirugía es muy agresiva o es una cirugía que puede haber pérdidas de sangre o de mucha duración, es más complicado para nosotros mantener esa estabilidad a nivel de tensiones, a nivel de temperaturas, todo. Entonces, si hay enfermedades que eso nos lo vaya a dificultar más, pues por ejemplo una bronquitis o una hipertensión, pues eso nos conviene saberlo para nosotros saber qué grado de dificultad vamos a tener y qué tipo de anestesia vamos a usar. Y luego lo que nos hace falta saber, evidentemente, es de qué van a operar ese paciente. Y muchas veces preguntamos si ha tenido algunas intervenciones, si ha tenido algún problema con la anestesia, porque a veces te refieren que la dificultad para intubarlo ha sido muy grande, entonces ya tenemos unos sistemas preparados para esos casos, o que no le ha gustado la anestesia regional, pues eso también lo tenemos en cuenta. Lo que queremos es que el paciente nos informe de todo lo que a nosotros nos dé una posibilidad de hacer lo mejor la anestesia para que el paciente esté, antes y el después, lo mejor posible. Doctor, podemos decir que casi es de diseño, que es totalmente personalizada, por supuesto, y ubicada en cada... La anestesia se va dando en función de cómo va, digamos, el partido en este caso. Es decir, uno empieza el partido, vamos 0-0 y después vamos luchando, digamos, contra los cirujanos, porque a medida que van haciendo un daño al paciente, nosotros tenemos que reponer ese daño y ir mejorando, digamos, tratando de que ese paciente, pues, siempre esté con un equilibrio. Entonces, la anestesia, aparte de estar personalizada, porque cada persona es un mundo, lo que sí que está es, digamos, controlada casi al minuto, porque en cada momento que van surgiendo necesidades hay que ir reponiéndolas o dando más medicación. Entonces, cada persona va a tener una anestesia personalizada. Totalmente. Y, doctor, la pregunta también, ¿se puede morir mientras está anestesiado? Por supuesto, se puede morir en cualquier lado. Evidentemente, vamos a ver, lo que es morir durante una intervención quirúrgica en este caso, sí, porque hay intervenciones que son urgentes, hay pacientes que vienen muy graves, pues, porque han tenido un accidente de tráfico o porque han tenido, pues, por ejemplo, un aneurisma de aorta. Son complicaciones extremas y que ponen en peligro a la vida y que son difíciles, además, de tratar. Lo que es por la anestesia en sí es más difícil. La anestesia va a pareja en la cirugía. Nosotros tenemos algunos riesgos en la anestesia de manejar al paciente, que, sobre todo en la anestesia general, el momento de intubar al paciente, que es uno de los momentos de mayor estrés, porque el paciente no respira, el paciente ya no nos puede ayudar y nosotros tenemos que, digamos, intubarlo o darle el oxígeno y el aire de una forma artificial. Hay pacientes que es muy complicado. Entonces, si no somos, digamos, capaces en ese momento, pues, tenemos una complicación e incluso el paciente se puede morir. Evidentemente, los casos son mínimos y ya le hacemos una serie de pruebas al paciente para ver el grado de dificultad y nosotros rodearnos de los medios necesarios. Ese sería, digamos, el caso más frecuente en que alguien podría morir, digamos, por la anestesia. Pero en este caso sería por una dificultad técnica ante un paciente. ¿De acuerdo? Luego, durante el transcurso de lo que es la anestesia, ya hay menores riesgos de que el paciente, digamos, se nos muera por la anestesia. Entonces, está muy, muy controlado. Se puede morir si durante la intervención hay dificultades quirúrgicas y eso, pues, nos acompaña de una incapacidad a nosotros para tratar esas dificultades. Y, doctor, estamos, me dice mi compañero ya, en el punto final. No sé si, como le digo siempre a los invitados, algo que usted quiera difundir en este momento y que yo no le pregunte. Bueno, pues, simplemente es un poco la idea que transmitías antes, que es que realmente la anestesia ha mejorado muchísimo. La anestesia ya no es el enemigo del paciente. Evidentemente, antes sí que es verdad que tipo de fármacos usábamos y de técnicas, pues, eran un poquito, digamos, antiguas y eran fastidiadas para el paciente. Hoy en día, la anestesia lo único que trata es de darle el mayor bienestar y confort al paciente. Que el paciente se tiene que dejar aconsejar por su anestesista y estar en manos de él, que nosotros lo que intentamos es siempre que el paciente esté lo mejor posible antes, durante, y sobre todo también el después, que no haya dolor y que todo esté bien. Entonces, han cambiado mucho, mucho los tiempos. Los medicamentos han cambiado muchísimo, nuestras técnicas también. Es una de las especialidades más nuevas que existen en la medicina, pero probablemente es la especialidad que en esto, en el siglo o dos siglos que tiene de vida, es la especialidad que más ha avanzado de todas. Pues, doctor Fernández Ramos, le agradezco muchísimo su profesión y que nos ha llevado al camino este de incógnitas con tan claridad, que es como así nos lo ha explicado en el transcurso del programa. Y felicitarle por la profesión que está llevando con tanta dignidad y tanto gobierno. Y que sigue usted, ya que es muy joven, pero puede seguir dando mucho vida a sus pacientes. Gracias. Gracias, doctor Fernández Ramos. Bueno, y tenemos que agradecerle por partida doble al doctor Fernández Ramos, don Carlos Fernández Ramos, que ejerce su profesión en el Hospital Juan Cardona del Ferrol. Esta estuaridad que nos ha hablado, este llevarnos por este campo tan temido de toda la ciudadanía, en la cual me incluyo, por supuesto, yo, y que vemos que es un campo altamente labrado y cada vez más con las tendencias nuevas de dar a estos profesionales la libertad de decisión para dar calidad de vida a los pacientes. Saben que este programa se repite el domingo a las seis y media de la tarde y el próximo martes, estudios mediante, cuento con todos ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!